La entrevista llega gracias a Postres Latacneña en gelatinas, flan y mazamorras, marcando diferencia en calidad. ¿Cómo va todo el trabajo? ¿Cómo va la expectativa para el inicio de estas eliminatorias? Bien, bien, preparándonos, visitando a los muchachos, tratando de acá ir viendo su actualidad, cómo van sus respectivos equipos y planificando la lista que tiene que ver con el estado de fecha de eliminatoria. Y el tema de básicamente, porque estamos a pocos días ya del inicio de eliminatorias, se habla de novedades en la selección, el caso de Duarte en la portería que vendría a ser una buena opción porque está tapando en México, se hablan por ahí otras posibilidades. Y hay otros nombres, jugadores del torneo local, que quizás muchos están pidiendo. El caso Jack Durán, por ahí, que está haciendo buen torneo, no sé si lo ha seguido, al jugador de Alianza Universidad, que podría quizás, por su momento, como juega en la posición de Cueva, quizás, de tener alguna chance en estos dos partidos. Vamos a ver, o sea, eso es algo que estamos analizando y que estamos viendo, si puede haber alguna incorporación, si este es un momento como para que haya una incorporación, dado por ahí a lo mejor la situación de otros muchachos. Es algo que estamos viendo y que no descartamos, pero es una etapa donde, más allá de que pueda haber alguna incorporación que ustedes no, o que habitualmente no esté convocado en la selección, nos queremos tomar nuestro tiempo para ver qué es lo mejor para estos dos partidos. A Perú definitivamente lo van a ver con otros ojos, profesor, ¿no? O sea, la diferencia de las eminaturas anteriores, ¿no? Con el hecho de haber llegado al Mundial, del poderío que está demostrando la selección, ¿no? Bueno, yo creo que a Perú siempre la han respetado, porque saben de la calidad del jugador peruano, entonces creo que es una selección que siempre ha sido respetada. Y bueno, este presente, después de todo, yo creo que es importante tener en cuenta que Perú es una selección que desde el 2011 viene teniendo podio en las Copas Américas, en todas las Copas Américas, que muy pocas selecciones lo vienen logrando. Entre todo este tiempo también ha clasificado a lo que es un Mundial, entonces me parece que es lo que está demostrando el jugador peruano de hace un tiempo, ya de hace bastantes años, que bueno, hay que considerarlo y hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso creo que nosotros estamos en una posición en la cual creo que podemos ambicionar hacer buenos papeles. Me parece que en eso creo que hemos demostrado un crecimiento. Así que sería importante, ¿no? O sea, que nosotros podamos cada vez ir consolidando una idea de juego, cada vez estar más convencidos de todo lo que nosotros podemos ir logrando. Así que, por supuesto, que eso no nos garantiza absolutamente nada. Ahora hay una presión distinta, profe, a diferencia de las eliminatorias pasadas. Usted lo dice, podios en las últimas Copas Américas, se logró un Mundial después de 36 años, la gente está muy empapada, jugadores ya de recorrido, inclusive mundialistas, muchos de ellos. ¿Hay una presión distinta por cómo en Sudamérica nos ven ahora? Porque a Perú lo ponen como uno de los, no candidatos, pero como uno de los que puede ir al Mundial y le pone un porcentaje alto. Bueno, o sea, pero hay que acostumbrarse a todo eso. O sea, es una presión. Bueno, eso son, o sea, lo más importante es lo que pensemos nosotros. O sea, nosotros no podemos dejar de, no podemos dejar llevar por lo que piensen los demás. Eso es algo que continuamente uno dice, o nombran candidatos o si un equipo está bien. Pero yo creo que lo más importante de todo es la interna. La interna, cómo se domina la interna, cómo está la interna, qué es el grupo, en qué consume el grupo, qué es lo que está convencido, o sea, qué lo puede confundir. Y a mí me parece que en cuanto a eso nosotros tenemos claro lo que nosotros queremos. Entonces, desde ese punto de vista me parece que no, nosotros estamos bien. Y más allá de lo que opine la gente, más allá de lo que opine todo el mundo, hay una opinión nuestra de para lo que estamos nosotros, para lo que realmente nosotros tenemos que hacer para que en cierta manera nos vaya bien. Entonces, en la medida que no perdamos eso, me parece que no vamos a entrar en ninguna confusión. En cuanto a, profesor, estas situaciones, estas imágenes de jugadores que aparecen, pues, este, o salen en cuanto a una vida nocturna, en cuanto a una situación que aparece en un medio de comunicación, ¿cómo manejar eso? O usted, que en todo caso, ¿qué opinión sobre el particular? Por ejemplo, en caso de Alianza Lima hay un jugador que ha salido, ha dejado de ser tomado en cuenta, caso de esa, ¿no?, para el partido de hoy ante Municipal, ¿no? Bueno, esos son temas que manejan el técnico, no Pablo Bengochea, eso... Pero en líneas generales, ¿no? O sea, le digo... Tiene la experiencia como para manejarlo, cada técnico tiene un estilo, una forma de conducir, que son cosas muy respetables, y que esto es un tema, un tema que me parece que está teniendo una trascendencia que tiene otra finalidad, más que nada. O sea, son muchachos jóvenes que, por supuesto, tienen que entender que esto es un fútbol profesional, y que, bueno, que tienen que tener una determinada manera de encarar su carrera deportiva, ¿no? Pero esto no significa que cualquier error que se cometa, ese profesional que lo cometió no pueda cambiar, o sea, que pueda volver a enderezarse, que se pueda volver a enfocar, y también hay que ver, ¿viste?, o sea, cuál es la finalidad de todo esto. O sea, porque me parece que hay una vida privada que hay que preservar, que tampoco no hay que invadir, pero bueno, sabemos que hay programas de este tipo, sabemos que por ahí hay gente que le interesa la vida de los famosos, por supuesto, pero una cosa es ser un deportista, otra cosa es ser gente que por ahí a lo mejor está en el espectáculo. Me parece que son dos cosas diferentes. De todas maneras, vuelvo a reiterar que siempre es bueno el profesional tener una conducta, ¿no? O sea, me parece que nosotros estamos muy expuestos a eso, y la carrera que elegimos demanda un gran sacrificio. Ahora, profe, hay jugadores que están volviendo en la órbita, o están volviendo a jugar. Uno de ellos es Wilder Cartagena, que ya debutó en Godoy Cruz, le van a dar la posibilidad también para salir titular este fin de semana. Lo de Alberto Rodríguez, que ya debutó con Alianza Lima, son jugadores que en los últimos partidos de la selección, bueno, no fueron convocados. ¿Cómo los está manejando usted? ¿Cómo lo está viendo? ¿Hay posibilidad de que regresen nuevamente a la selección? Sí, todo jugador que fue de la selección o que perteneció a la selección nunca deja de serlo. Nunca deja de pertenecer a la selección, ¿no? Después quedará el criterio del jugador, qué es lo que piensa, si pierde toda ambición de competencia, si... bueno. Pero aquellos jugadores que han pasado por la selección nacional, para nosotros nunca dejan de pertenecer. Entonces, en cualquier momento pueden volver. Hay que ver nada más que lo que tenemos que evaluar, un poco el presente, cómo viene la edad, la situación, o sea, viene de una lesión, viene de un parate, por qué, cuál es el parate, es una decisión técnica, táctica, es un problema de una lesión. Hay que ver un montón de cosas que nosotros evaluamos para que el jugador sea convocado, ¿no? ¿El presente de Cueva está como para ser llamado a la selección, profesor? Le digo eso porque no ha tenido mucha actividad futbolística, ¿no? Juego como Cueva, viste, o sea, que ha tenido un rendimiento de la selección, siempre está para ser llamado. Después tenemos que ver, o sea, la preparación que tiene, viste, o sea, juegue o no juegue, hay decisiones que tienen que ver con los cuerpos técnicos, o sea, que, viste, o sea, nosotros no podemos meternos, o sea, si a lo mejor usted, todos nosotros, vemos un jugador que tuvo un alto rendimiento en la selección, nos quedamos con el último partido del rendimiento de la selección. Bueno, usted no se va a quedar con que el jugador ya no juega en el equipo, va a agarrar y va a decir, pero si este jugador la rompió en la selección. En el equipo es una decisión del cuerpo técnico, no juega. Después habrá que ver otros problemas. Bueno, no juega por una decisión técnica, no juega por un acto indisciplinario, no juega porque está lesionado, no juega, ¿cuál es la razón por la que no juega? Si está sano, si está normal, está entrenando y todo, bueno, hay que ver. O sea, tenemos que ver muchas cosas para convocar a un jugador o para dejar de convocar a un jugador. Ahora, profesor, ¿le preocupa a usted el tema que estamos finales de febrero, el campeonato hoy inició y hay clubes grandes como Alianza que tienen este tipo de problemas, hay clubes como Cristal que ya despidieron un técnico, hay otros clubes como, por ejemplo, Deportivo Municipal, que hace poco salió a hablar, obviamente, los que están encargados del club, que se iban a retirar por un tema que no les habían pasado los cuadernos contables. Entonces, ¿le preocupa el momento que está viviendo el fútbol peruano en sí por estos clubes que le pinto, por los problemas que tiene? Yo no creo que sea problema que no se puedan solucionar, ¿no? Yo creo que Alianza o todos los clubes que usted mencionó, son problemas que me parece que son normales, o sea, muchas veces pasa algún acontecimiento y no se puede generalizar, o sea, uno no puede generalizar por un hecho aislado o por un problema puede generalizar a todo un plantel, porque en todo un plantel, los planteles se componen de 30 jugadores. Por un acontecimiento que sucede, no se puede meter en la misma bolsa a todo el plantel, porque hay muchachos que sí, o sea, por ahí están enfocados, hay algunos que no están enfocados, hay otros que están enfocados. Entonces, no se puede mezclar todo. Y los problemas económicos, los problemas que puedan tener otras instituciones, bueno, o hay otros que quizá no la tengan. Me parece que el fútbol peruano, yo veo una mejora. Yo veo que el torneo que pasó fue totalmente apasionante, con los equipos grandes que llegaron hasta último momento, Universitario, Cristal, Alianza, Binacional salió campeón, cuánto hacía que no salía un equipo del interior. Y ahora es el arranque, el arranque puede pasar cualquier cosa, todavía falta mucho camino por delante. La gente cada vez va más al estadio, se juegan cada 7 días. No es la mejora de los estadios que uno quisiera ver, pero bueno, creo que hay una tendencia a mejorar para que mejore el espectáculo. Vuelvo a reiterar que la gente está acompañando en mayor número, tienen una mejor recuperación los jugadores, o sea, juegan cada 7 días. Las participaciones internacionales me parece que, si bien por ahí hubo instituciones que han quedado ya eliminadas, hay otras que siguen peleando. Yo creo que, no, o sea, me parece que el fútbol peruano está mejor, me parece que en ese aspecto tiene que mejorar, tiene que mejorar mucho, pero me parece que hay cosas que se intentan mejorar, ¿no? Y en esa situación de mejora, el universo de jugadores seleccionados ha crecido para Ricardo Vareca, a diferencia del proceso anterior. Sí, nosotros tenemos cada vez más amplitud en ese aspecto y cada vez, como voy a reiterar, jugador que pasa por la selección nunca deja de ser tenido en cuenta, para nosotros sigue siendo jugador de selección y aparte se van sumando cada vez más jugadores importantes que puedan llegar a ser llamados en cualquier momento, o sea, del medio local o del medio extranjero. Me parece que no, me parece que estamos bien en ese aspecto. Y ahora qué sensaciones les dejo a ustedes porque hablamos, bueno, hemos encontrado ya soluciones en la zona defensiva, en el medio campo y últimamente se habla, por la edad de Pablo Guerrero, de ver un poco quién puede ser el sustituto. Está Raúl Ruiz Díaz, pero ver otra alternativa. Hay tres jugadores que lo han venido haciendo muy bien antes, inclusive algunos llamados a la selección. Este, Iván Boulos, que ahora ha vuelto con Sport Boys, que bueno, está a la espera del debut. Beto Da Silva, que ya está entrenando con Alianza y que está a la espera del transfer para que pueda jugar. Y el otro es Alexander Zuccar, de Universitario, que también viene anotando goles y ha debutado. ¿Cómo maneja esas sensaciones de estos tres jugadores? Que pueden ser, obviamente, una alternativa interesante en el ataque. Sí, o sea, ellos están buscando su lugar, están buscando su continuidad y entonces estamos viendo todo eso, ¿no? Y mientras tanto nosotros estamos con los muchachos que usted mencionó, así que creo que en ese aspecto la selección está viendo, está buscando posibilidades y está dando una continuidad también a muchachos que habitualmente vienen. Y están, y están muy enchufados y están con muchas ganas. Nuestra visita, o sea, hablar con Raúl, con Paolo estamos permanentemente en contacto. Parece que, viste, con Jefferson evolucionar la recuperación, darle tiempo para que él se pueda recuperar de la mejor manera. A lo mejor no lo tenemos estas dos fechas, pero después ya en la Copa América está, después todo lo que se viene de Copa América, nuevamente vuelve y retoma, más las apariciones que uno está muy pendiente de lo que surja. Yo creo que hay que tener paciencia, hay que no aventurarse a algo que uno no sabe si va a ocurrir o no va a ocurrir, que por ahora cuenta con los jugadores, así que me parece que en eso sí nosotros queremos estar tranquilos y queremos darle tranquilidad a la gente para que en estos momentos, por lo menos lo nuestro no es una preocupación. Hay dos jóvenes que han salido al extranjero, ¿no? Pacheco y Quevedo. ¿Qué opinión de ellos, profesor? Están jugando. Hay que esperarlos, hay que esperarlos, ¿no? Y ver, o sea, que estamos muy pendientes, todos ustedes, nosotros, de tener una continuidad, o sea, que eso es algo que nosotros, no porque el jugador se vaya allá y unos ya son muchachos jóvenes, hay que darle el tiempo, sumada a la presión ya del equipo que tiene, que todavía necesitan conocer a sus compañeros, al cuerpo técnico, estabilizarse, todavía no ha estado en la selección mayor, Kevin estuvo en un momento, ahora hay que darle el tiempo para que se establezca, ha tenido un parate con su problema con la alianza contractuales, entonces hay que darle un tiempo para que ellos se estabilicen en un lugar y a partir de ahí, bueno, de que tengan esa continuidad, ya ver como para tenerlo en cuenta. Rapidito, el tema de Lecaros, ¿lo ha podido apreciar a Lecaros? Este chico que salió de Garcilaso y que ahora está jugando en Brasil. Bueno, son chicos jóvenes, están, lo vuelvo a reiterar, o sea, juegan bien, pero vuelvo a reiterar que siempre están en observación, la selección tiene una base, tiene un grupo de jugadores que ya está, tiene la experiencia suficiente como para enfrentar estos partidos de selección, entonces iremos viendo cuáles son las necesidades de la selección para darle, ustedes no pueden, más allá de que uno sostiene que puede haber una incorporación, que ustedes no esperaban y que de pronto puede estar, pero la selección ya tiene un grupo de jugadores que tienen la experiencia, no es lo mismo tener un partido internacional que tener 60 partidos internacionales, entonces, o un partido a tener 30, sumado a la experiencia vivida de eliminatoria o de mundial o de Copa América, eso es un plus importante en el momento de enfrentar las elecciones que nosotros enfrentamos, entonces, hay que tener un determinado cuidado para que estos jóvenes que de pronto uno puede incorporar, se sientan protegidos, se sientan contenidos, entonces, una cosa es un joven contenido a tener 4 o 5 jóvenes que uno dice, bueno, pero tener cuidado en no desarmar lo que está, porque eso sí cuesta mucho, ¿no? Bien, profesor, gracias por su tiempo, definitivamente, muy amable, convezcable, y unas palabras, por eso no, estamos a menos de un mes, la expectativa es grande, esto va a ser una fiesta, ¿no?, con relación a las eliminatorias, el sueño de llegar nuevamente a un mundial, unas palabras de parte de la cabeza de la selección, ¿cómo es usted? Bueno, simplemente muchas gracias por estar aquí, a todos los televidentes, bueno, todo lo mejor, y estoy seguro, segurísimo que nos van a acompañar, porque siempre lo han hecho, y tienen fe en nosotros, en toda la selección, así que bueno, mandarlos un abrazo grande.